Dicen que donde hay confianza da asco, pero nosotros nos quedamos con la confianza y con el buen rollo que tenemos con nuestros protagonistas. Escucha, ¿no te han contado que se pega todo menos la hermosura? Tanto es así que Javi tenía preparada una sorpresita para el equipo del programa y especialmente para nuestra jefa, para Virginia. Ahora estamos aprovechando ya el final del cultivo y entonces tenemos una clienta muy especial que empieza por V y acaba por A, entonces me ha dicho, tráeme unos tomates de pera, sí y tal, y entonces le estamos cogiendo sin coste alguno para tenerla contenta. Querido Sope, me tienes muy contenta. Y más, si no me imitas con ese tonito, ¿qué clientas como yo? Pocas, amigo. Hombre, a ver, siempre tienes clientes y clientes, ¿no? Hay muchos clientes que llevan muchos años conmigo, que ya prácticamente dejan de ser clientes y pasan a ser amigos. Entonces, sí, pues muchas veces, a ver, yo qué sé, por ejemplo, casi todas las madres de mis amigos, oye, véndeme una cajica de tomate pera que voy a hacer conserva. Pues a las madres de los amigos, ay, ay, que eso se regala, eso no se lo puedo cobrar. Que son cuatro o cinco kilicos y se hacen una puca de conserva en casa, unos botes, que siempre es bonito. No perder las tradiciones. Y entonces, pues eso, y este año que tengo tomate pera para enterrar a media Zaragoza, bastante se desperdicia como para luego, ¿eh? Porque si algo nos ha dejado claro Javi, es que la comida no se tira porque sí, y que al cliente se le conquista, y no precisamente por los ojos. Eso siempre, eso siempre, el sabor es lo que te engancha, ¿ah? El sabor es lo que te da, hombre, a ver, yo puedo comprar algo muy bonito y luego lo como, y no me sabe nada, pues no lo vuelvo a comprar, por muy bonito que sea. Yo, por ejemplo, no sé el resto. Pero algunas veces, algunas cosas que hace mi padre en casa así, de conservas o tal, muchas veces llevamos para probar a los clientes, oye, mira, probar esto. Anda, qué bueno. Y la receta, entonces ya comparte recetas para que la gente también tenga un poco, ¿sabes? Que tenga un poco de todo. Parece mentira, pero esto es España y nos gusta cocinar. Es lo que nos da la vida, vamos a presumir.